¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de La Hora del Coto y venimos con Agustín Jiménez con el título de este monólogo que está algo llamativo que me llama mucho la atención, El Macho Español Antes de comenzar, creo que hay que dejar bien en claro que esto simplemente es la opinión del comediante porque van a decir, es que no todos somos así, no sé qué Ah bueno, claro, sí, eso sí es cierto Sí, o sea, tranquilos, es comedia, simplemente para dejar en claro Muchos comediantes que hablan del hombre mexicano y hay cosas que sí son muy similares a las que hacemos casi todos no todo en general, pero sí hacemos muchas cosas todos hombres, algunas muy similares pero me da curiosidad qué cosas va a decir del macho español, del hombre español y ya ustedes que están aquí en el canal me pueden confirmar, corroborar igual ustedes, mujeres, me dicen Sí, así son ellos, o sea, aquí me lo pueden comentar, acá en los comentarios pero no hemos visto el monólogo, así que no sabemos qué va a decir Agustín Jiménez El macho español se quita la gafa rajando patillas, esto es Bien, queda claro el concepto, bien, ubicación, dónde podemos encontrar al macho español en las puertas de las discotecas intentando entrar con calcetines blancos, bien Cuidado, cuidado que en la puerta hay un portero, bien, no te enfrentes a él por algo le llaman portero, porque las para todas, o sea, no ¿Quieto? Bien Hay un truco muy bueno, tú quieres entrar, te acercas al portero y dices Oye, perdona, cuatro por cuatro por cuatro ¿Cómo se llaman las subas estas secas, secas, que va muy bien con el ron? Estas subas secas, pasa, vamos para el truco Joder, muy buena, ¿eh? Qué buen truco Ya has entrado, una vez dentro el macho español no baila, nada de arriesgar, o sea, acaso algún movimiento espérvico, pero no, 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 no como esto bacalaero reparte cartas Te pides tu consumición, yo normalmente prefiero la cerveza y la cerveza pues como cuando juega la selección española, si no es con malta, no, no es bueno Y no dejes llevar por los estupefacientes, porque últimamente es que está lleno de porreros esto, todo es mucho porreros, y el otro ya se me acercó uno y dice Oye, ¿tienes un papel? Y digo, vamos a ver, ¿tú qué te crees que soy? ¿Almodóvar? Están pitiéndome tú Muy malos los porros, ¿eh? Ubicación, ¿dónde también podemos encontrar al macho español? En su coche, un coche turbo, que lo turbo su padre, lo turbo su hermano, ¿no? ¿No lo tiene? O sea, no, el coche que ya va pasando de... De generación, queda así En el salpicadero de atrás, el fabuloso perrito de Muelle Esos perritos, y la música a todo volumen Que cuando pasa por tu lado se oiga Yatori Y el pringado de la gasolinera Yatori Joder, primero que ero para Yatori Oye, ya, torito, guay, torito guapo Ya, ahorita que haces el tema de levantarlo Cuidado, una cosa que no todos son alegrías Y jajajiji, no, no, no El macho español está expuesto a trampas El macho español tranquilamente se sienta a ver una película Y es que, hombre, una de Kliniku, vamos allá Los puentes de Madison No lo ha visto Pero sale Kliniku, o sea que, vamos Venga, dale Klin, venga, vamos allá Está flojito en esta, está flojito No, le falta Vamos, dale Klin, venga Deja de hablar ya, hombre, venga Venga, eh Cárgate un puente Dale Klin Joder Joder, que historia se quiere en mogollón, tío Eso no se le puede hacer al macho español, por favor Sí, que, te acuerdas que no es Era como el hacker, el macho Lo presentó Kibora hace mucho tiempo Si comentamos así y acabamos sustituyendo Rambo No, 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 no O sea, no, no Cuidado Expresión verbal El macho español debe utilizar tres frases fundamentales Ninguna más No arriesguéis Tres frases Que son, ya ves, aquí y a mi ritmo Ya está Vale, pato Vale, pato ¿Qué tal? Ya ves Esta copa, aquí Y de plano se suave, a mi ritmo Cuidado Esto en cuanto a la expresión verbal Pero la expresión corporal es fundamental El gran un, dos, tres Atención Lo voy a hacer lento para los que estáis pestañeando Un, dos, tres Y ya está No, pero no lo hagáis así Llega y se hace ¿Qué pasa, tío? Está vendido Está vendido Bien, cuidado Atención La sujeción del cigarello O pequeño bastoncito incandescente de fumar Bien El cigarello se sujeta con tres dedos Y se da la toma con el índice Y ya está No que empezamos a cogerlo con dos deditos Subimos la mano aquí Y acabamos hablando así La forma de sentarse, por favor ¿Esto qué? El macho español debe tener en mente Tres palabras fundamentales que son Promoción, promoción, promoción No puedo creerlo Qué simple No, eso es lo de las cosas que estaba Realmente muy difícil No, no puedo creerlo Ah, ¿por qué? Cuidado que pasamos a un capítulo de la expresión corporal muy importante La tocada de paquete Bien La clásica o la disimulada Hola, ¿cómo está? No puedo creerlo La tocada de paquete Y decir, ¿por qué os tocáis tanto el paquete los tíos? Un momento Las tías decís que pensamos con el miembro viril No es cierto Él va a su bola Es otro Otro ente aparte, ¿no? Él va Tú ya puedes estar pensando en un viaje a Suecia con Luis Aguilé Que eso Ah, para arriba, para arriba Me da igual, ¿no? Es otro ente Otro amiguito Bien Pues como cuando tú tienes un amigo en la vida real Y dices Eh, tronco, mira qué piba O sea, va bien Por lo mismo Eh, mira qué piba No, no Ay, qué Qué incómodo, ¿sabes? Te estás avisando, ¿no? O sea, que Vamos a una entrevista de trabajo Vamos para esto Vamos para dentro Un momento Que sí se da el caso Sí se da el caso Que hay dos machos españoles Que se vean frente a frente Y dicen Hola, tío, ¿cómo estás? Yo veo aquí ¿Qué subtexto hay en todo esto? ¿Qué esto qué significa? Pues significa lo siguiente Aquí está mi huevo Y yo te dice Y aquí lo mío Pero luego se tocan a la vez O sea, son cojonudos Porque es muy bonito Porque aparte de esta imagen agresiva El macho español nunca llega a pegarse ¿No? Siempre una cosa más o menos como Eh, qué, qué, qué Te estoy tocando No te toques Te, qué, qué, qué Qué Recordadlo muy bien Que el macho español existe Muchas gracias Bueno, pues acabamos de ver Agustín Jiménez Con el macho español Yo sé que te digo Hay unas cosas que tú vas a decir Ay, eso no es necesario O algo Pero Obviamente como dijimos al inicio No todos podemos No somos así Sí hay gente que es así Que anda Nada más así Agarándonos Acá de todo esto Yo lo que no entiendo es Bueno, acá en México También me ha tocado ver Eh, señores que se quieren pelear Y que hacen la finta De qué ¿Qué tienes, eh? O sea, es como Si no te vas a agarrar a golpes ¿Para qué te bajas? ¿Para qué haces tanto show? O sea Pégale y ya está O sea Pero sí Me ha tocado ver ese tipo de De finta Como tú dices Tengo que ver muchas mujeres Que nos van a estar comentando Sí, hay muchos hombres así Hay muchas así Y yo Yo sí, sí, te creo O sea, yo sé que también Va a haber muchos hombres Que vamos a decir Sí, yo sé que hay muchos hombres así O sea Pero me Esto me suena como más Hombre Pre-adulto ¿Sabes? Entre los 25 Los 18 años Yo creo Que está como que En sombría Acá Ándale En grande Posiblemente Digo, no me suena No veo un señor De 40 años Haciendo eso Es que sí Porque tiene razón Porque cuando uno Va creciendo O sea, no precisamente Ya cuando está hombre Sino cuando va Creando esa sombría Te importa más tu carro Te importa más la apariencia Te importa más esto Y es cierto O ya, simplemente ¿Qué hueva? Dices, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo A mi edad Ya no me importa Tener un carrazo Ya no me importa Tener un sonidazo Ya tú sabes O sea, ya sabes Que cuando tuvimos Que comprar otro carro Yo estaba buscando Uno muy pequeño Incluso hasta familiar Tengo un cobrecito Bien sencillo Que parece de De un oficinista O algo así No sé Algo muy sencillo Y yo tenía La oportunidad De conseguirme Algo deportivo O algo así Llamativo Llamativo Pero ya Yo ya pasé Esa edad ¿Me entiendes? Yo ya Hubo un tiempo En el que sí Que yo andaba Instalando mis estéreos Y mi sonido Y que porque sí Era lo chido Y de que se viera Así como lo que dijo El perrito Sí Tener adornito Acá Eso sí En esa época sí Pero por hoy No me siento muy viejo Pero tampoco estoy Como en la edad De ya De seguir Queriendo esas cosas A pesar de que Nada más estamos tú y yo No sé No sé Como que se te pasa Siento que Agustín Jiménez Dio una buena Un buen monólogo De lo que es Ese macho español Que va apenas Como que descubriendo Su hombría Y anda como que Con esas cositas Y quiere salir Y que todo eso Pero tarde o temprano Todos llegamos a un momento En el que ya Nos calmamos Y todo Eso no era necesario No debía ser eso Sí Ándale Aunque hay gente Que nunca O sea como que Tarda Nadio Pero es que no maduran Sí Todavía Pero bueno Pero bueno Ustedes pueden comentar Amigos me nos pueden decir Si conocen a alguien O si llegaron a hacerlo así O si están pasando Por esa etapa también Literalmente Las estadísticas del canal Nos dicen Que Un 80% son hombres Eso es lo que dicen Las estadísticas del canal Y yo pensaba Lo contrario Yo pensaba Que eran más mujeres Pero no Son más hombres Así que Muchos más hombres Así que Ustedes machos españoles O mexicanos Quien no sabe Que me esté viendo Comenten Me conocen a alguien O están pasando por esa etapa O recuerdan de la suya Todos la tuvimos Toda la tuvimos Pero bueno amigos míos Eso fue todo por el video de hoy Muchas gracias Por vernos Nos vemos hasta el próximo video Y recuerden que siempre es La hora Del coto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!